Bueno, profe, arrancando un nuevo año, nuevamente se ven las caras del año pasado, así que por lo que se ve se ha armado un muy lindo grupo. Sí, buenas tardes. Arrancamos de vuelta. Sí, las chicas medianamente son las del año pasado, es un grupo bastante grande, por suerte. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, comentanos cuáles van a ser los días y los horarios para aquellos que se quieran sumar. Bueno, arrancamos lunes y miércoles de 2 a 3 y media. Bien, siempre ese horario que les sea fácil también para las que son madres y para las que tienen un trabajo. Exactamente, el horario de la siesta, que por ahí la mayoría trabaja, les viene cómodo. Aparte porque el gimnasio está disponible, no tenemos problemas. Bueno, un balance de lo que fue el año pasado, qué es lo que han hecho, cómo han respondido las chicas. Bueno, yo el año pasado empecé un poco tarde, mucho no te puedo decir, o sea, terminamos el año bien, asistimos a varios torneos que siempre hay entre las 4 o 5 primeras. Hicimos el torneo acá, bárbaro, vinieron muchos equipos, bien organizado y todo. Y bueno, vamos a ver qué pasa este año que arrancamos desde el principio. ¿Cuáles son los objetivos para este año o las actividades a las que van a apuntar? Y sobre todo tratar de participar en los encuentros. O sea, no son torneos competitivos, sino que son encuentros. Que para eso se entrena todo el año, digamos. Así que tratar de participar en la mayor cantidad de torneos posibles y tratar de hacerlos acá también. Este año tenemos pensados hacer dos encuentros. El año pasado hicimos uno solamente. Este año ya pedimos al club si nos pasan dos fechas. Debido a que, bueno, como el gimnasio es techado, la mayoría de los equipos de afuera prefiere. Así que, o sea, participación de los otros siempre tenemos. Así que está bueno aprovecharlo eso. Y bueno, pedir dos fechas. Hay que ver si nos las dan ahora, ¿no? De la región, ¿hay muchos clubes que también proponen el Mami Volley? A los que ustedes también pueden asistir y después les devuelven la gentileza. Exactamente. Sí, sí, al ser encuentro, o sea, competitivo, mucha competencia, ¿no? Hay al margen que uno se meta dentro de la cancha, digamos, y se olvida, ¿no? Pero sí, a los torneos la mayoría de los equipos son siempre los mismos. Y sí, se trata de devolver siempre la visita del que viene y del que va, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿cuántas chicas son las que forman parte del grupo de Mami Volley? Y en este momento, o sea, arrancamos esta semana. Arrancamos el lunes y ya son doce. Al margen que por ahí hay chicas que vienen un solo día porque los dos días por ahí se les complica. Pero no, sí, más o menos son doce o trece las que están. Buen número. Sí, 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 bárbaro, o sea, bien. Es más, la que se quiere sumar no hay drama. ¿Repetís los días? Lunes y miércoles de catorce a quince treinta. Bueno, muchísimas gracias, María.